¡Hola! ¡Estamos contentos por tu cumpleaños! ¡Esperamos que tengas un maravilloso día! ¡Así es! ¡Eeeeh! 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 Mi Patito de Uley y yo te felicitamos! Son los mejores deseos Es tu día especial, célebralo a tu manera Durmiendo Jugando Tu amigo soy, te deseo lo mejor Y que tus sueños se hagan realidad Cantando todos juntos Y clap, clap, clap aplausos Que tengas un feliz cumpleaños Di adiós Patito de Uley C-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ¡Gracias!